Dile a ellos que no iré esta noche a bailar Dile a todos que yo estoy enamorada Si te juntan, diles tú que aquí en él no soy feliz Es por eso que no iré a bailar La noche que su amor me declaró Bailamos y la luna nos sonrió Paseando junto al mar nos amamos Por eso que ahora que él no está No puedo ir con los muchachos ya Prefiero estar sola y recordarlo Dile a ellos que no iré esta noche a bailar Dile a todos que yo estoy enamorada Si te juntan, diles tú que aquí en él no soy feliz Es por eso que no iré a bailar La noche que su amor me declaró Bailamos y la luna nos sonrió Paseando junto al mar nos amamos Por eso que ahora que él no está